Bailando, bailando Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Sí señor, efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor, una tentación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Sí señor, corona de clave Cistales Yeah, yeah, yeah Sí señor, una emoción Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 La luna estaba llena, soñé de un palacio Un paraíso que se llama paradiso Y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 amigos, adiós, el silencio loco Bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco ¡Gracias!